Tendría que preguntarte dónde va a jugar Montoya en la próxima temporada, pero además de preguntarte dónde, tengo que preguntarte cuándo. Así que vamos por partes, empezamos por el dónde. Va a jugar en central en la próxima temporada, vos podés afirmarlo, o tiene la chance de irse a algún otro lado. No, yo lo que puedo decir es que Montoya mañana inicia la pretemporada con nuestro club, con nuestros jugadores, que vamos a hacer el esfuerzo de poder contar con él por un tiempo más para poder disfrutarlo, pero que si hay una oferta muy importante, obviamente que no le vamos a cortar la carrera a nadie. Perdón, lo va a dar a vender a la Argentina, esto lo iba a preguntar. Si existe la chance de venderlo a la Argentina o hay una venta solamente al exterior. Mirá, la política del club es no vender al fútbol local, pero ya te digo, también está la decisión del jugador, en cuanto a eso también es importante y juega y uno tiene que escuchar del jugador. Es un cambio, me parece un cambio de posición con respecto a lo que se venía diciendo, Ricardo, digamos, cambio de posición de central, tenía una posición bastante rígida, rígida y respetable, de no reforzar, como se decía antes, como decía Vélez antes, de no reforzar a los rivales. De verdad. Pero bueno, ahora la cosa ha cambiado, se ha suavizado un poco la posición de central. No, no, la posición sigue siendo la misma. La política del club, tal cual lo demostró ahí con la venta de Franco Servi y de Giovanni Lo Celso, de vender al exterior. Pero bueno, en esos casos también se le escuchó al jugador y el jugador quería ir al exterior. Nosotros tenemos sondeos claros que son de afuera, que lógicamente todavía no hay ninguna oferta, porque no hubo ninguna oferta de ninguna clase, por lo menos al club no le llegó absolutamente nada. Por Montoya. Por Montoya, estamos hablando, sí. La única oferta que tiene por Montoya es River, o Boca también. No, no, central no recibió absolutamente ninguna oferta. ¿De afuera tampoco? De afuera tampoco. ¿Ustedes serían reticentes a vender a este jugador del cual hablamos, a Montoya, a River, por algún resquemor que pueda haber quedado con tema a la rondo y otras cuestiones, o nada que ver? No, 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 no pasa por allí, porque bueno, la relación con River es aceptable. Simplemente que... No me lo dice, no me lo dice, a ver, el tono... Aceptable. Aceptable está bien. Claro, me dice aceptable, no me dice que... Está bien. Normalita. No miente. Normalita. Si tenemos que aceptar, no lo aceptamos, esto está diciendo. Está bien, usted si no tiene que meter, lo vende, digamos. No, una relación aceptable, obviamente, que en su momento nosotros lo... Se enoja. Le dijimos que no estuvimos de acuerdo con determinada actitud, nada más que ello, pero la relación con, por ejemplo, con el presidente o también con Patañán es buena, es aceptable. Lo que nosotros decimos es que la política del club, desde que asumió esta gestión, es no vender al fútbol local. Lógicamente, como te voy a insistir, siempre se le tiene que escuchar al jugador, pero vamos a preferir siempre una venta al exterior, que es lo que nosotros pretendemos y queremos y que lo llevamos adelante con estos dos jugadores que nombran. Ahora tengo otra pregunta. No, le voy a preguntar cuánto vale hoy Montoya, porque la cláusula de rescisión dice una cosa, cuánto, ustedes por cuánto, si viene a River y les ofrece 6 millones, por decirte un número, y vienen de afuera y te ofrecen lo mismo, ¿vos preferís venderlo afuera y no a River? La preferencia siempre es vender de exterior. Nosotros somos claros en ese aspecto. Vendemos al exterior la posición que tiene nuestro club. Pero ¿quién decide, Carloni? Si superan la cláusula de rescisión, ¿no decide el jugador dónde quiere ir? No, tiene un contrato con el... No, no, no. Nosotros tenemos una relación excelente con el representante. Cuando se hizo el nuevo contrato hace un tiempo, se aclaró los términos de los contratos, en el cual tanto el representante como el jugador y como también la comisión directiva han respetado cada una de las partes. Está bien, pero yo le consultaba otra cosa, digo. Montoya desde un primer momento dijo, si le queda el dinero que yo quiero a Central que le quede, hablaba casi de 6 millones de dólares, yo me voy a sentar y voy a charlar mis próximos pasos en lo profesional. Pero hoy le hicieron un reportaje a Walter y lo escuché claramente que desmintió las palabras que salió en un... Y eso es lo más fácil del mundo, ¿eh? Eso es lo más fácil del mundo. Decís algo, después aparece escrito y te querés matar porque está escrito. Ahora, la Rondo tampoco iba a jugar. Porque siempre es la culpa del mismo, no es así, Ricardo. No, la actitud de la Rondo fue distinta, no, no. O ustedes dejaron ir a la Rondo porque sabían que cada dos meses iba a tener problemas. No, no, no. Nosotros no, no. No, para nada. Montero... Es una especulación, nada más. Montero, cuando firma el contrato con ustedes, ¿les pidió algo en especial? ¿Mantener, por ejemplo, a Montoya? ¿Tiene al mismo representante? ¿Hablaron algo al respecto de eso? No, por supuesto. Sí, sí. Hemos hablado de la planificación del plantel. La idea es tratar de retener a mayor cantidad de los jugadores, sabiendo que, bueno, nosotros veníamos siempre de doble o triple competencia. Esta es la primer semestre que vamos a tener una sola competencia y a partir de ahí tenemos que optimizar recursos y obviamente hay que achicar un poco el plantel. Bueno, Ricardo, hoy a la mañana el vecino de Central, Nulz, tiene un conflicto, tiene, digo, todavía no está solucionado un conflicto con los futbolistas porque tiene una deuda importante, hay muchos meses de atraso y demás. ¿Cómo está Central con respecto a esto? La Copa Argentina dio un poquito de aire, ¿no? Sí, sí, con respecto a los sueldos, obviamente, lógicamente que siempre se hacen los esfuerzos para tratar medianamente de no atrasarse mucho y más o menos estamos bien, bien, con respecto al sueldo estamos bien, no tenemos tanto atrás. Carloni, a ver, usted aclaró que oficialmente no hay ofertas por Montoya, vuelvo un instante al tema y a este jugador porque quiero preguntarle lo siguiente, ¿es probable que usted tenga algún indicio de que Boca podría negociar con ustedes pero dejárselo seis meses? No, hay rumores de clubes aquí de Argentina que lo pretenden al jugador, eso sí es cierto y no... Está bien, pero no es lo mismo vender y que el jugador se vaya hoy que vender, hacerse el dinero y tenerlo seis meses más. No, pero tampoco hubo ningún tipo de propuesta de esa. Correcto. Yo vuelvo a insistir que oficialmente no hubo ningún tipo de propuesta que haya llegado al club. Ricardo, escuché atentamente lo que decía y a ver, quiero compartir mi sensación con usted a ver si lo estoy leyendo correctamente. Ustedes saben, están casi seguros, que van a transferir a Montoya, es una de las figuras del mercado, creo que es raro que todavía no haya estado en la selección y posiblemente Bausa lo esté mirando y lo convoque. Preferirían llevarlo, transferirlo afuera, pero si viene River y Montoya quiere ir, que pareciera que algún niño le hizo, van a tener que aceptar. ¿Lo leo bien? No, la lectura es la siguiente, vuelvo a insistir, la política del club es no vender al fútbol local. Lógicamente que, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, nosotros nos sentamos a hablar con el jugador y con el representante, es una realidad, pero nuestra preferencia, sabiendo que hay propuestas del exterior, que todavía no se transformaron en ofertas, pero que suenan muy fuerte, nuestra preferencia es claramente vender al exterior. ¿Qué jugadores van a llegar a Central como refuerzo? ¿O qué gestiones están haciendo? No, no, todavía no nos queremos adelantar porque queremos que a partir de mañana, cuando ya Montero se haga cargo del primer equipo, podamos a partir de allí un poco delinear el plantel. Sabemos que tenemos un muy buen plantel y queremos seguir siendo protagonistas de los campeonatos que disputamos, pero todavía hay un poco de adelantarse y vamos a estar evaluando bien los pasos que seguir porque son solamente dos refuerzos. Lógicamente que en la defensa seguramente va a haber algún refuerzo y después, bueno, veremos en otra posición qué necesitamos. Carloni, le pregunto por las dudas tratándose del personaje porque siempre nos da alguna sorpresa. ¿Con Teófilo Gutiérrez todo bien? Sí. Va. Nosotros tenemos entendido que el día de mañana ya está arribando aquí a Rosario para presentarse a un entrenamiento. Eso siempre es una bomba de teléfono. ¿Tenemos entendido? Hay que ir a buscarlo de Aeroparque. O sea, hoy está en Colombia. No, no, creemos que sí, o sea, está todo dado para que se presente el día de mañana. Eso de Junior que había dicho que le interesaba y demás. Nosotros no tuvimos ningún tipo de propuesta oficial, ningún... Bueno, en la vida de Teófilo Gutiérrez es un detalle. Con los aviones siempre tiene algo inconveniente, demora. El avión de regreso siempre es más complejo. Abrazo grande, Ricardo. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, un gran abrazo.